¿Y en play me la compré? Esa Kali... Tenemos que depender de ese francotirador. Esta barra, ¿no? Joder, qué organización, ¿eh? Madre mía. A ver, hay que jugar vertical. Alguien tiene... ¿Tenéis planchas, alguno? Hay que... Esperad, a ver si hay que jugar vertical. ¿Qué espera? Se nos ha olvidado. Sí, sí. Necesitamos un vertical en amarillas. ¿Tenéis planchas? Te droneo amarillas para que... Vale, está clean. Bueno, hay una hiela que te vas a comer. Ojo, en esto que me queda una... Una nómada. Mira, Kali... Uno detrás de... Vertical... Aquí. Hay una arriba en amarilla. Jordel, a tu izquierda. Sí, se está bajando, ¿eh? En el cuantito. Hostia, pues no lo he visto. Tengo una nómada, ¿eh? Aviso, ¿eh? En plan, si lográis meter, os plantamos. El problema... A ver... Escúchame. Bandit... Una puerta de roja. Bandit me ha tirado un C4 desde cajas. Entonces... Si quieres, vente conmigo aquí. Deja ventana. Vente conmigo. Sí, vente conmigo. El cubre amarillas. Entonces, el de la derecha es el problema, ¿vale? Que es el que me va a tirar C4. Míralo, me está mirando. Ah, pues vale. Eso ya... Ya así el juego no funciona. Lo he visto entero, tío. Lo ha comido detrás de la zami. Es que está detrás de la zami. Se me ve las rodillas, ¿eh? Está, lo sigo. Tienes cuatro manos. La de tibu no se puede comprar por 12.500 chapas. No tiene gracia tenerlo. Ese te va a piquear por lo de la zami. A mí me gustan las skins que no se pueden comprar. No sé cómo me ha matado. Deja ahí el otro bomba. Porque he matado al que estaba arriba. Te digo, tengo flag. Le puedo meter flag y comer. No, no. Espera, espera. Lo voy. Es el momento, ¿eh? Vamos, vamos. Está fuera de roja. Planta, planta. ¡No! Ha vuelto el otro, tío. Pero ¿por qué te vas de esa pose, tío? Tiene una pose buenísima y te vas de esa pose y te vete ahí, tío. El dron, ¿en serio? En rojas está el bandit, rodeando. No puedo dronear. Unless. Hay dos arriba. Uno en rojas, uno en amarillas. Amarilla pasa a derecha. Puerta derecha. Me luís y muerta. También muerto. Tengo uno en CCTV o por ahí. La verdad es que no sé dónde, ¿no? En la otra bomba. Jägger estaba en amarillas. Jägger estaba en amarillas. En amarillas a Zami, ¿no? Me acaba de tirar uno de sus gadgets. Bueno, a mí Jägger me va a matar. En amarillas no hay nadie. Si te parece, te regalo la rotación. Puse de rojas. Me meto rotación. Muerta, Zami. Un punto. Muerta, Zami. Good job. Ya sabía yo que había visto algo de recilón. Uh, good night. Este chico va volando. La escalera y luego Harry Potter. Tú estás loco. Vamos, vamos. Claro que vamos. ¿Qué ves? Me han puesto un cáncer, ¿en serio? A ver. Eh, bueno. Cuidado que tienes uno en... Hay dos, hay dos, cabrón. Esto le he visto uno. Harry Potter. Harry Potter, tío. Sí, está ahí un maestro. Eh, vale. Bueno. ¿Cómo está el fútbol? ¿Y si bajamos por ahí? Vale. También nos podemos... ¿Nos podemos meter? O sea, ¿cómo está mi vuelo? Pues hay un pavo seguro. Hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba. Sí, a la izquierda mía. Aquí en roja. Creo que puede salir rentable entrar a... Voy a mirártelo, ¿vale? Hay uno encima de en el... Está en rojas, debajo de rojas. Muerto, muerto, muerto. Harry... Eh, no. Fútbol... Muerto, muerto Harry Potter. Fútbol... Muerto. Cuartito de Hatch. Fútbol, cuartito de Hatch, ¿vale? Maestro. Fútbol, cuartito de Hatch. Castle. Vale, estoy contigo. Eh, pillamos A, ¿eh? ¿Tiene el drone? Corta rojas. Sí, voy, voy, voy. Droneo, droneo. Vale, muerto el de cuartito de... Vale, hay uno en amarillas. En caledad. Vente a la clara, ¿verdad? Cojo a trabajar yo. Para la Hatch. Joder, me encanta esta ventana. Es una salvajada la cantidad de... Info que da. Uno en la bomba, en la cajas, cajas. Avanzado en cajas, ¿eh? Joder, tío. Pues avanzado en cajas. Tío, esa ventana está muy fuerte, ¿eh? Está picado, ¿eh? No sé muy bien nunca, hay que reforzar aquí, la verdad. Tío, porque el gollo está inútil, me estoy dando cuenta ahora. Ah, sí, inútil. Es que donde pongo yo los gollos, es que lo van a romper, a no sé qué supongo. Peño, pues pon los, no sé, ponen todo donde se planta. Aquí es que van a mandar, amigo, a Raccoon. Mira, Jordel. Mira. Puede ponerlo aquí. Bueno. Desde la ventana la rompen, pero... Más o menos. Más o menos. Putos lloranes, tío. Están llorando por favela, me encanta. Ok, David, no es rentable ponerlas en las ventanas porque te lo van a romper de tres golpes. Así que... Sí, es mejor poner un poco adelantado a la ventana, ¿no? Humo. Rappel ahí, ¿o qué? No, esta... Ya que se puede. Sí, bueno, unos rappel. Que se aburre, ¿no? ¿Tienes cámara de amarilla? En plan, de la de aquí atrás. ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahora salió bastante. Un justo uno por ahí, ¿eh? Tal vez rojas. No veo a nadie. Igual por rojas. Van a entrar por cubos, creo, porque están abriendo abajo. Sí, lo acaban de romper. Por abajo entran. Vale, pues voy a dar apoyo yo. ¿Me han roto la cámara? Están droneando amarillas también, Miguel. Sí, han roto la cámara. Que tienes aquí en amarillas. Abajo, ha bajado amarillas. Ha bajado amarillas. Ha bajado amarillas. Subiendo amarillas. ¿Muerto, fútbol? Subiendo amarillas. En amarillas, ya. ¿Oí lo más, Miguel? Es que no me puedo creer que me haya quedado sin balas. Te va, te va. Te posea, te posea, te posea. Bueno. El ace muerto, ¿eh? Otro... Un otro... ¡Ese pobre hombre! Ese está muy picado. Arriba del todo. Está muy picado. Arriba del todo, amarillas. Cúbremelo, ¿vale? Vale. Y tengo una en ventana, pero... La osa ha hecho mierda, tío. ¿Este arma que cura o tiene vida? La osa ha hecho un tiro. Literalmente le escopí y se muere. Bueno, me hace gracia esta ventana. Ya. Pero sos patronear. Tres amarillas. A mí no me ha visto, así que... No, tío. ¡Ay! La ventana, puta. No, tío. Está en la... Vale, vean la ventana y no lo piquéis, porque está... No, no lo piquéis, Jordi, porque está en un sitio muy raro. Está como lejos. No lo voy a comer yo. No, pero es que está... Está como en... ¿Sabes? Fuera. Ve la ventana del balcón. Por amarilla, arriba y por ahí dando vueltas, está un tiro. Está en rappel, en serio. Sí, está como en rappel. No sé, está haciendo algo raro. Sí, ahora sí está en el balcón. Y me lo voy a comer. Y en otra amarilla, yo creo, ¿no? Estaba amarilla, pero... Y habrá rotado. Tienes la cámara de amarilla, ¿no? Acabo petando los gollos, ¿eh? Que ya para lo que queda de tiempo. Danme uso. Abajo, abajo de amarillas. ¿Abajo, seguro? Sí, subiendo amarillas. He visto de amarillas. De fuser. De fuser. ¡No, mira, que ha entrado! Ha entrado, ha entrado. Eh, coño, nada, nada. De fuser aquí. Me acabo de tomar un canudo, bro. ¿Cómo ha entrado? Nada, nada, se me acabo de ir la cabeza muchísimo. ¿Tenéis cámara de fútbol? ¿Fuera de rojas? Aquí, en amarilla, ¿eh? Cuidado. Oh, estoy muy muerto. Nunca diga eso. Yo confío. Rojas. Rojas. Me han tirado una piña. ¿Por dónde te están puseando? Yo igual te voy a apoyar si te pusean. ¡Hostia! Igual se están muertos. ¿Tenéis rojas o qué? No. Me pusieran rojas a mí, una o sea. Me he rebuscado este ángulo. Oh, God. Me han pillado. Pues es el de rojas. No sé si está solo, ¿eh? Creo que ha bajado ya abajo de rojas. Ahora se ve esa amarilla. No, es en amarillas. Amarillas ya. Casi. El de rojas. Se han colado uno, ¿eh? La derecha, Jordel. Otro, otro, dos, dos, otro más, otro más Jordel Ahí va Estaba ahí también A la lona de aquí Qué buena bro Era mi momento de brindarme, me las quitaron mal Tío, joder Casi la he leído He matado a un tío Qué buena bro Oh, chaca Qué bueno No, no, no